Cristo Redentor es el nombre de la nueva sede social que esta semana se inauguró en el barrio Labrazo y que congregó a gran cantidad de vecinos, los que disfrutaron de los más de 100 metros cuadrados en donde se encuentra una sala multiuso, cocina equipada completa, dos baños, uno para discapacitados y una bodega, además de contar con un gran patio de casi 450 metros cuadrados. Con una inversión municipal de 50 millones de pesos, los favorecidos maipucinos del sector barrio este de Maipú podrán disfrutar de un espacio comunitario en donde las organizaciones sociales del sector puedan desarrollar actividades permanentes y fortalecer la participación de los vecinos y vecinas de una creciente ciudad feliz. ¡Gracias!